Fue en la mañana de diciembre El aire tibio y lleno de canción Vine desde un bosque salvaje Ven, me dijo, tu refugio soy Yo estaba envuelto con un trapo Las manos de tijera ella dio No hubo miedo en nuestro bello asalto Ven, me dijo, tu refugio soy No hubo miedo en nuestro bello asalto No hubo miedo en nuestro bello asalto No hubo miedo en nuestro bello asalto Ven, me dijo, tu refugio soy Gracias por ver el video.